¿No? No Está riendo la insulación creo Y ya quiere que le metas el gato Porque ya está pegando ahí en la... En el... En la base aquí Mátelo, ya que la levanta aquí así Ahora ahí va a pegar Ahí está ¿Qué tiene? Aquí está la mitad de la madera ya ¿Aquí? Sí Levanta bien Ya se bajó Ve así Sí 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 Ah Más 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 ¡Gracias!